Nosotros acá en la comuna de Villa Alemana, nosotros somos de Villa Alemana, nos encontramos en lo que es la etapa 3 del plan paso a paso del gobierno para ir desconfinando el país en general. Villa Alemana nunca estuvo en cuarentena obligatoria, por lo tanto hay varias restricciones a las cuales nunca nos vimos afectos. Pero aún así todo lo que es la actividad deportiva en general se vio pausada y lamentablemente tuvimos que suspender hasta nuevo aviso lo que fue la escuela del tapadón, el taller del tapadón y todos los entrenamientos en general. Pero ¿qué significa que estamos en etapa 3? Significa que no estamos ni bien ni mal. Hay comunas que están en etapa 4 yendo casi a etapa 5, como la de Valdivia por ejemplo, donde se pueden realizar actividades medianamente masivas sin tantas restricciones. Acá en la comuna de Villa Alemana, esto del plan paso a paso recién se está implementando. Yo tuve un par de conversaciones con gente del municipio de Villa Alemana, con la misma gente de Mil Sal. Hay un teléfono del Ministerio de Salud, por si ustedes no lo sabían, que se llama Salud Responde o Salud Ayuda, no recuerdo. Pero que si ustedes ingresan a minsal.cl pueden hacer consultas sobre precisamente el paso a paso y les responden, les atienden, créanme que de verdad funciona. ¿Qué significa etapa 3? Podemos realizar actividades deportivas de hasta 50 personas, pero en general hay varios vacíos legales que quedan en la nebulosa. Entonces, está prohibida la apertura de los estadios como tal. Un estadio no puede abrir. Por lo tanto, el estadio por ejemplo de Villa Alemana y Talocomposto no puede abrir. El estadio municipal de Limache tampoco, el estadio municipal de Quilpue tampoco, pero pequeñas canchas sí. Ahora hay varios temas sobre la sanidad y cuáles son los requisitos para abrir estas pequeñas canchas que no están muy bien detallados, pero de todas maneras quedan abiertos a interpretaciones. Entonces, por lo menos lo que tenemos claro acá que en la comuna de Villa Alemana se puede realizar actividad deportiva, ojo, al aire libre, hasta de 25 personas. Ese es el máximo para una actividad deportiva acá al aire libre, en las zonas 3, en todas las comunas que tengan el 3. Usted puede realizar actividad deportiva, máximo 25 personas en zonas abiertas, en zonas cerradas, algo así como un box de CrossFit, por ejemplo, una escuela de quenpo karate, un gimnasio pequeñito, máximo 5. Ahí cambia mucho, entre 25 a 5, esas son las restricciones que tenemos de parte del gobierno, del Ministerio de Salud y con autorización del Ministerio de Deportes. Pero, pero, así como desde arriba están estas regulaciones, cada comuna también tiene sus propias regulaciones. Mucho ojo, que cada comuna puede tener sus propias reglas, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que cada comuna normalmente tiene, es comillas, independiente, porque en realidad no lo es, pero tiene sus ordenanzas. Por ejemplo, acá en Villa Alemana, la única ordenanza municipal respecto a este tema, la pandemia, que es obligatoria, es el uso de la mascarilla en espacios públicos, en espacios privados de uso público, como un supermercado, un banco, pero fuera de eso no hay restricciones, ¿ok? Es decir, no hay una restricción, ni del municipio, ni del gobierno para realizar actividades deportivas. Si ustedes quieren salir a trotar por la calle, háganlo. Y de hecho, el punto número 3, la etapa 3, que es una de las grandes cualidades, es que se puede salir a correr y realizar actividad deportiva sin mascarilla. Sin mascarilla, para todas aquellas personas que han visto las fotos que subí, por ejemplo, el día de hoy, entrenando en un estadio que no voy a mencionar, porque sorpresa, ayer también, son sin mascarilla siempre y cuando se respeten los protocolos mínimos de sanidad. ¿Y cuáles son estos protocolos? Distancia social, en general el uso de alcohol gel, el lavado de manos, todo esto que nosotros estamos implementando con mucho, mucho cuidado. ¿Qué me comentan por acá? Vamos a ver los comentarios. Desde Villa Alemana, desde Quilpue, desde la República Independiente de Belloto Norte, desde Curicó, novena región, estamos bien sin cuarentena, solo restricciones. Esperamos volver pronto al fútbol. Ignacio, ¿en qué etapa se encuentra Curicó? ¿Nos podrías comunicar eso? Sin cuarentena, en Osorno, dice Jorge. Jorge, ¿en qué etapa del plan Paso a Paso se encuentra Osorno? Por favor, déjanos tu comentario. Y bien, chicos, ahora sí. Fíjense, toqué un tema totalmente independiente que no estaba en la parrilla de conversación del día de hoy. No lo había notado, voy a bajar un poquito la cámara. Por ahí. Eso. Bien. Me tomo un sorbito de café. No lo había notado, voy a bajar un poco la cámara, voy a bajar un poco la cámara.